¡Ay! ¡Uda! ¡Uda y se está conmigo! Oye lo que hay, oye lo que hay, Ventura. Ventura, voy contigo, voy contigo. Oye, espérate, espérate. Vine a celebrar el cumpleaños de Ventura, míralo ahí. Eh, Ventura, 10 mil para los muchachos, para que bajen los equipos, un karaoke que te tengo. Pero bien, bien, mira, vamos a celebrar el cumpleaños, porque tú tienes que decirle la verdad a la gente. ¡Que cuenten con eso! Oye, tú tienes... El Mabaloy, el Mabaloy lo tiene por adelantado. Tú tienes que decirle la verdad a la gente, son 74, pero me reviniquí, me resalté la sociedad. Sin embargo, tú siendo el Ministerio de Salud Pública, no interveniste a tiempo, los orfanatos, los ancianatos. Y ahí andamos ahora contando muertos y contagiados. ¿Te picó? No te rasques, úntate manita limpia, dime, Iván. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¡Oh, por una pena, hombre, así no! Pues sí, mira. Pero júda, carejo, que póngase macarillas. Eh, no, pero estamos a 70 mil metros de distancia. Pero me reviniquí, me resalté la sociedad. Se le quita la barba. Sí, 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 no, ahí está, mírala ahí, la macarilla, mírala ahí. Pero me reviniquí, me resalté la sociedad. Sin embargo, tú, abusador, me hablaste mucho de distanciamiento físico, Iván. Y ahora estás metido en los molotes, en la caravana, en la barba. Júda, se le cayó el bizcocho, mire. Pero vean acá, haciéndote loco ahora en la caravana. Ahora no te importa, ¿verdad? El voto ni lo votaste, ¿verdad que no? ¿Te picó? Rácate, pues sí. Entonces, tú tienes que decirle que eso. Pero me reviniquí, me resalté la sociedad. Sin embargo, tú, abusador, te robaste la valija de la Junta Municipal de Santiago, la logística de las elecciones, sabiendo tú que es el sagrado acto cívico de este país. ¿Te picó? Te vamos a fusilar en el altar de la patria cuando te agarremos. Pues sí, entonces, tú tienes que decir que son 74. Pero me reviniquí, me resalté la sociedad. Sin embargo, fue a ti que te agarraron dos helicópteros, un viaje de carro Ferrari y muchísimos dólares. Mínimo tú vas a financiar rápido y furioso.